¡Adiós! 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 ¡Oh, oh! ¡Que responera tu vida! Quiero saber qué más te heces por el resto de tu vida Que voy a hacer? Por qué, esos besos quiero tener Me deseo la de la canta como una prueba Seré la gracia que tú haciéndote bien y que el oído me digas, yo veré ¿No por qué? Puedes entiéndote lo malo, quien vive nada más del mismo sin sufrir el calor Baby, sin ti mi vida yo la regalo, yo sé que sabes que tu vientre es un poco, un poco loco Como Miguel en la película de Coco, cantando tu volevo medio rojo Preguntándome si de casualidad me quieres, como yo te quiero, solo no pregunto yo te quiero Si te vas acostumbrando a que yo te diga que te padeces tanto a lo que soñé Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa de que si bien estás, ¿qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Dime que te padeces conmigo Porque yo me estoy acostumbrando a ver Por el resto de tu vida Tu cariño, tu sonrisa de que si bien estás, ¿qué vas a hacer? Dime que te padeces conmigo Ya no me vas de acadecierte Sobre las solas para el resto de tu vida Que solo yo trajo de mis pisos en tu cuerpo Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Dime que te padeces conmigo Por el resto de tu vida ¿Vale qué vas a hacer? Dime que te padeces conmigo Si te padeces conmigo Entre 4 4 Se va a hacer Si te padeces Si te padeces